Uno más señores, uno más, uno más ¿En qué bolas? Uno más, uno más Ya son tripas de gato bodeguero ¿Se le rompió la anzola adentro? Córrele, córrele, córrele Mi rojito, papá ¿Me pensaron que era mi línea? No, es que yo se había atorado con la del cuau Y cuando vine por acá, esa jaló bien gacho Le digo, mira, ahí traes uno Un rojito más Un rojito más